Como todos los años, 2016 no es una excepción y muchos misterios quedarán esperando respuestas con el tiempo. Hechos desconocidos, grandes en algunas ocasiones y de ámbito local en otras, que alimentan la imaginación de los más curiosos en busca de explicación. Esta es la lista de los más grandes misterios sin resolver que deja 2016. Son muchas este año las señales extrañas que han sido captadas desde el espacio. Por un lado, la conocida como señal HD 164595, que tuvo mucha repercusión, a pesar de que los propios astrónomos del SETI, encargados de buscar señales de civilizaciones extraterrestres, calificaron como poco prometedora, posiblemente fue causada por un satélite espía ruso. Por otra parte, este mismo mes ha sido presentado un trabajo de observación de la Universidad McGill de Montreal, que recogió 17 extrañas señales provenientes de un punto del cielo a 3000 millones de años luz de distancia. Pero el director del SETI de nuevo las ha considerado poco interesantes, y se especula con que pudiera tratarse de explosiones desconocidas en una estrella de neutrones joven. Más misterioso todavía, es el hallazgo de dos estrellas con oscurecimientos extraños, y sobre todo, los de la primera, KIC 846285-2, incompatibles con nada conocido, y que ha disparado comentarios acerca de una posible esfera de Dyson, megaestructura extraterrestre, para capturar un alto porcentaje de la energía de un sol. En el espacio, prácticamente todo es un misterio. Si hay un robo famoso este año, y no por su cuantía, sino por la profesionalidad de los asaltantes, y lo fácil que se lo pusieron, que pone en evidencia la tontería de la ostentación de algunas celebrities en las redes sociales, fue el asalto sufrido por Kim Kardashian. Sucedió a comienzos de octubre, cuando la socialité asistía a la semana de la moda de París, y en plena noche, era sacada de su cama por 5 encapuchados armados, que la amordazaron, ataron y metieron en la bañera. El objetivo, el obvio, las joyas que tanto había exhibido en las redes sociales. El botín fue de 10 millones de dólares, incluyendo su famoso anillo de 4 millones. No mostrar objetos de valor en abierto, y no chulear en directo de vacaciones en la Polinesia, con las clásicas fotitos en el Face, son claves para mantener nuestras pertenencias seguras. El robo, posiblemente, nunca se resuelva. El del conocido internacionalmente como el ángel exterminador de México, es un caso de misterio sin respuesta curioso, porque es uno de los pocos ejemplos que he visto en mi vida, que casi nadie quiere que se resuelva. Sucedió la madrugada del 1 de noviembre en un autobús que cubría la ruta entre San Pedro-Tultepec y Ciudad de México, cuando 4 bandidos asaltaban impunemente a los ocupantes del mismo, dada la inseguridad que suele acompañar a estos trayectos. Alguien, desde los asientos traseros, esperó con paciencia que el robo se consumara, y cuando los asaltantes se disponían a huir, desenfundó un arma. No hubo disparos sin blanco, uno a uno, los ladrones cayeron abatidos en una escena que apenas duró unos instantes. Con una precisión quirúrgica, digna de un comando especial de élite, el misterioso pasajero acabó con la vida de los ladrones. Tras ello, devolvió las pertenencias a sus dueños, hizo parar el autobús, pidió amablemente a los pasajeros que no delataran quien era, y se perdió en la noche. Nadie vio nada, nadie quiso cooperar en una investigación contra quien les había defendido. El ángel exterminador de México sigue libre y su sola mención infunde miedo a delincuentes. A casi nadie le importa quien fue. Existe un misterio social este año que de seguro va a pasar desapercibido en todos los tops y listas al respecto que se hagan, y es el extraño comportamiento social mundial y el efecto contagio en las diversas elecciones vitales que se han celebrado durante el año. No nos engañemos, la manipulación mediática está siendo salvaje en los últimos tiempos. Esto que tantos éxitos ha tenido y considerado como infalible, sorprendentemente se ha dado la vuelta y por todo el mundo se está votando justo lo contrario de lo que indican los medios de masas mayoritariamente. Referéndum de Colombia, Brexit, elecciones de Estados Unidos y tantas otras son claros ejemplos. Partazgo social, desconfianza en los medios, castigo a la clase política tradicional o una nueva manera de comportamiento social se apuntan como causas de algo que nos ha ido dejando con la boca abierta una vez tras otra este año. Señores políticos, trabajen un poquito, porque lo de siempre parece que ya no sirve. Si hay algo este año que ha traído noticias, mentiras y especulaciones a partes iguales, es el hallazgo a comienzos del año de un nuevo planeta del sistema solar, en los albores del cinturón de Kuiper al que se le dio el nombre de 9. Fue Michael Brown el hombre que mató a Plutón, un astrónomo reputadísimo y un tipo peculiar, que goza de su impopularidad, quien calculó con precisión la existencia de un objeto masivo oculto tras los millones de cuerpos que componen el cinturón de Kuiper. Nadie ha visto a 9 y no sabemos como es con exactitud, aunque lo lógico es que fuera un gigante de gas similar a Urano o Neptuno. Este hallazgo nada tiene que ver con un planeta apocalíptico que visita el sistema solar interior cada cierto tiempo, y tendría una órbita elíptica estable y externa que ningún problema puede causar a medio plazo. No ve ese planeta que nadie ha visto y pasarán décadas antes de que tengamos una simple foto suya. Podría haber elegido muchos otros, pero como siempre debo decidir, y me he quedado con esta selección para darle variedad, mostrando ejemplos de distintas áreas, aunque caben muchos otros, que podéis dejarme en comentarios junto a vuestra opinión. Y como siempre os recuerdo, mis queridos enigmáticos, pulsad like y compartid, suscribíos tanto a este canal principal como al secundario, y seguidme en las redes sociales si os gustó, de lo que os dejo enlace de todo en la descripción un poquito más abajo del vídeo, y por supuesto recibid mi más enigmático saludo, esto ha sido EnigmaCinco para todos vosotros, hasta pronto. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video